El Alfa Somos historia nosotros Somos historia, sobreviviente Hubo Rencilla, después hubo amistad Y ahora estamos aquí Coliseo de Puerto Rico, invitado a Zion y Lennox ¿Cómo te sientes? Contento de que yo soy un fanático De Zion y Lennox Y que ellos me quieran tener presente Es un concierto, para mí es un sueño Para nadie un secreto que Puerto Rico siempre me ha dado Ese amor, ese apoyo y ese cariño incondicionalmente Por eso siempre voy hasta aquí Cada vez que me necesiten Nosotros hemos visto un crecimiento increíble En los últimos años del Alfa ¿Para cómo me conociste? Sí Las personas incluso de la misma República Dominicana Obviamente Pasó idéntico como pasó con Barbone aquí en Puerto Rico En República Dominicana Empezaron a salir fotos tuyas Con tu señora esposa Cuando eran bien jovencitos Que estaban en olla Como ustedes dicen en RD Que la estaban pasando mal Y que de repente Vemos todo lo que tienes hoy En el día de hoy Que más que las prendas Y que más el avión privado Y toda la cosa Yo creo que cuando apagan estas cámaras Dentro de... O sea, hay un tipo agradecido O sea, yo sé que el Alfa Este es un personal Es parte de la película Pero cuando estas cámaras apagan ¿Cómo se siente el Alfa Cuando ve que llenaste un Madison Square Garden? Que fuiste a Miami La barrotaste Que vienes para el Coliseo de Puerto Rico El 18 de diciembre Seguramente es un sold out ¿Cómo cuando esas cámaras apagan? Yo quiero que me hable el tipo Que cuando las cámaras apagan No cuando está la entrevista corriendo Porque así obviamente Tú estás en la película Pero cuando las cámaras apagan Que tú realizas todo lo que has vivido Primera vez que me hacen esa pregunta El Alfa Es un personaje Emanuel Herrera Que ya esta persona Que te está hablando ahora Es una cosa muy diferente Al Alfa En Emanuel lo que hay es amor Sinceridad Tú me has podido conocer En lo personal Hemos tenido momentos buenos Momentos malos Pero el Alfa Es una persona muy diferente A lo que es Emanuel O sea lo que soy yo como persona Cuando las cámaras se apagan Eso es lo más importante Que yo tengo como ser humano Que soy feliz ¿Eres feliz? Total la plenitud O sea las cámaras se apagan Y yo soy ese Hoy en día mi felicidad Es que si yo veo un fanático O veo cualquier gente Que me necesita Como yo veo su cara Cuando yo le llego Saque el teléfono Haga esto Haga lo otro Que se quedan Y yo me estoy disfrutando Esos momentos Porque eso es lo que me da felicidad Hoy en día Obligatoriamente Está el Alfa En República Dominicana Le decimos El del paquete El que hace lo bobo El que El de la película Eso es lo que él vende Del Alfa Yo me salgo de ahí Cuando quiero hacer cuarto Me monto en el Alfa El Alfa es un personaje Para hacer dinero Tú lo dijiste Tú le compraste tu Lamborghini Para hacer dinero No Te expliqué como compré Mi Lamborghini En una entrevista Y de ahí para allá Mira todo lo que ha pasado Porque aparte del Alfa O sea está el Alfa El Altita Pero detrás del Alfa Que es dentro de mí En lo personal Hay algo que no existe Que es el miedo Cuando tú tienes miedo A progresar A los altos riesgos Entonces eres tú Que te limita Eres tú El que te limita O sea Si tú quieres Resultado grande A cosas que nunca has hecho Obviamente tú eres un ejemplo En República Dominicana El género dominicano Ha crecido increíblemente A tal nivel Que ahorita Estás hablando con Chimbala Que también tú Lo has vuelto a entrevistarlo La génera dominicana La utilizan incluso Personas que no son Ni de República Dominicana Tú escuchabas Pony de repente Con el palabra dominicano Sí Mezcla con el boricua Mira Vas bonita Tira unos códigos Que yo realmente Me quedo sorprendido Sí Los cachas chéveres Los cacho duro Una cosa que tú lo digas Y te oiga Pacheco Él lo dice Y se oye Breer Sí Porque una cosa Se nota Que cuando tú lo metes Por simplemente Tratarle de impactar A la gente de redes Y una cosa que tú lo digas Papi Y la gente lo cache Y diga No, no Yo siento que este pana Es de aquí Yo soy uno de los que Crea los códigos En República Dominicana Yo lo creo Y lo aplico Y cuando alguien No lo está diciendo Con el flow Y la sandunga Como le dicen ustedes Que se oye chicle El tipo se oye sicario O sea El tipo la aplica El primer país Que Bad Bunny visitó Después que se pegó Fue República Dominicana Y eso me llena de orgullo Que un tipo Que yo compartí Sea el tipo Más escuchado De Spotify Por arriba de Drake Por arriba De Taylor Swift Por arriba De todo el mundo Bad Bunny Sala Malencon Malencon Sala Dos años corridos Dos años Cabrón Malencon Sala ¿Qué puñeta significa eso? ¿Tú sabes lo que significa? Por si lo dijiste Poco de cabrón No Porque yo no sé Que puñeta Es un salsero De República Dominicana Que se llama Michel el Buenón Y el Sala Malencon Malencon Sala Y se pegó Ok Vamos a hablarle Del Bugatti No del Rebulo Sino del carro Ok Vuelvo a lo mismo Cuando Cuando uno Realmente quiere cosas Materiales Uno lucha por ellas Sí Pero cuando las tiene Tú te das cuenta Que realmente No era lo que tú pensabas En tu caso Con lo del Bugatti Tienes el Bugatti Se te quemó el primero Ahora tienes el segundo Que se llama Más cabrón que el primero El negro azul Va para la República Dominicana Obviamente yo te sigo Vi lo que hiciste Con Santiago Matías Pero Muy dentro de ti Realmente Tener un Bugatti Un carro A estas alturas del juego ¿Qué representa? Y esto es para los chamacos Que piensan Y que quieren trabajar Simplemente por tener un carro ¿Quién tú quieres que te responda? ¿El Alfa o Emanuel? No, no Yo estoy Quiero entrevistar a Emanuel O sea El Alfa La gente lo conoce Yo lo veo todos los días En su cuenta de Instagram Tú quieres entrevistar a Emanuel La pregunta de Emanuel Te voy a decir algo Yo compré el segundo Y me he montado En ese carro Una sola vez Claro Se siente cabrón Tenerlo Porque es un logro Tiene un carro Que tienen pocas personas En el mundo En el planeta Sí Se siente cabrón Pero Es que yo veo Todo como un business Yo compro el carro Yo no soy Michael Schumacher Eso está ahí Para hacer dinero Yo convierto todo en dinero O sea Yo lo tengo Y me he montado Una sola vez Lo he guiado nada más Una sola vez Yo lo compré Y me he montado Una sola vez Lo subí a Nueva York Y después guarden eso Y más nunca me he vuelto a montar Pero porque no tienes tiempo Porque simplemente tienes miedo A coger un boquete Y dejarlo ahí pegado No, no Yo agarré el rojo Y le metí más de 4 mil Yo creo que el Bugatti Que además se corría en el 2021 Fue el mío Yo le doy Y es que para mí no existe eso Digo que hay que correrlo al paso Digo que por lo yito Eso es para romperlo Si usted anda con su miedo Se lo chocan saliendo ahí Yo ando dispuesto A echar carrera con motoristas Corriendo con carros públicos Yo no ando en esa Es el alfa ¿Y lo vas a llevar Para la República Dominicana? Sí Mucha gente te atacaba De que no Tráelo a la República Dominicana Tráelo a la República Dominicana El top of point decía Tráelo a la República Dominicana Vas para allá Pero no para echarle lujo A los dominicanos Te voy a decir algo Es un carro que se dijo Desde el principio Que es un carro de Un logro de la República Dominicana ¿Tú sabes para qué es eso? Yo lo voy a llevar Ahora a la República Dominicana Para que todo el mundo Y la alta sociedad Pueda verlo Y el dinero que va a pagar La alta sociedad Que pueden pagar Para entrar a ver el carro Yo se lo voy a dar a los pobres ¿Completo? Completo En su totalidad Voy a hacer un car show Voy a llevar todo mi vehículo Yo voy a estar presente Compartiendo Tirándome fotos Y lo que recaude ese evento Es para donarlo A más de cinco fundaciones Tengo un palo Tengo un palo Tengo un palo Tengo un palo Y déjalo Ahí mismo O sea No es que para yo Hacer el evento Y tirármelo para arriba Como hacemos normalmente Nosotros los artísticos ¿Cómo hago yo? Porque yo soy claro No Yo si yo dije Que un carro del país Lo beneficio que eso dé Hay que dejarlo ahí Entonces voy a hacer un car show Para dejarle eso En varias fundaciones ¿Cómo te hace sentir el hecho De que cuando estuviste En el Madison Square Garden Hasta el presidente De la República Dominicana Hizo un post En su cuenta de Instagram Felicitándote Por el gran logro O sea Toda la República Dominicana Estaba celebrando Que el Alpha hizo un sold out En el Madison Square Garden Uno de los adicioneros Más importantes De los Estados Unidos Y de repente De repente Todo el mundo Todo el mundo Estaba feliz Todo el mundo Estaba contento Realmente hubo un toque De que era En la República Dominicana ¿Qué representó eso para ti? Bueno Realmente Yo me sentí contento En lo personal Fue un logro Que Todavía sigo asimilando Para mí Hay dos 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 momentos Íconos Que fue cuando Bad Bunny Me subió a Chile Y eso que pasó En el Madison Square El Garden Todavía sigo analizándolo Gracias al presidente De la República Dominicana Y de igual manera Eso surgió Para que nazca Y Y Y Fluye el amor En República Dominicana Entre los altitas El 18 de diciembre Me comprometí A sacar una canción Con Bulling La cual estoy trabajando Pasaron muchas cosas bonitas Que nadie se esperaba Que eso iba a pasar Cuando yo abrí los ojos Ahí fue un sueño Y Ahora tengo un nuevo reto En República Dominicana Tengo un concierto Para 60 mil personas Que eso Es un logro La última vez Que alguien lo hizo Allá fue Juan Luis Guerra Y te digo Dominicano Viviendo ahí adentro Y ahora Con Dios delante Quiero ver Si Dios me da la oportunidad De también yo hacerlo Vas a estar en donde Ese es El Estadio Olímpico ¿Eso no estuvo Bad Bunny? Bad Bunny va ahora Va ahora No estuvo Es Romeo Romeo Ahora sí Romeo Va a estar 60 mil 60 mil personas O sea El Yo hice El Palacio de los Deportes Que coge 10 mil Y Eso fue un récord En ese momento Lo recuerdo Sí Hoy en día estoy Viendo A mí me gusta Tirar a Molo Para lo inlograble Yo digo ¿Qué es lo que no se puede lograr? Como es un pastelito Entonces yo voy Y hago así Cojo a Manopelar No hay nada lejos Todo es para lo que tú Te propongas Tú te propones Que tú lo vas a lograr Y te lo pones En tu mente Que ya está hecho Y sale a trabajar Por eso con disciplina Lo va a lograr ¿Tú crees que Molucos muy bueno La fama Se busca Un medio importante De República Dominicana Pero cuando Molucos Comete un errorcito Son dos millones De personas Arribas de la ciudad Entonces Hay nadie Que quiere ser Molucos Así es Te comes ese culo Para mansalva Aparte de que esto Hace una entrevista Que es lo que A mí me gusta decirle Hay que Hay que Hay que convertir Este momentico Que tenemos De transmitirle A los fanáticos Y al público Lo que hay que hacer Detrás de cámara Para tener Si toque lo que nadie Pregunta El chisme con fulano Esto lo otro El que está pegado Que todo el mundo Quiere una entrevista Pero nadie pregunta Alfa ¿Cómo tú lograste Entrar en los playlists Más grandes de Spotify? No hacen esa pregunta No te preguntan Alfa ¿Cómo tú hiciste Para lograr tal colaboración? No, no No te hacen esa pregunta No te preguntan Un ejemplo Alfa ¿Qué es lo que Te ha mantenido Todo el tiempo Subiendo de nivel? No Hoy en día La industria Y el mundo Lo que quiere Es controversia No eres tú Tú haces lo que ellos quieren Y como quieras Se quejan Pero yo no te he preguntado Ninguna pregunta De controversia Ahora mismo aquí No Te digo que estamos Convirtiendo esto En algo más importante Que una entrevista Porque le estamos Dando datos Al público Que no todo el mundo Lo pregunta Mira la primera pregunta Que tú me hiciste O sea Eso es algo importante ¿Entiendes? Que a la hora En punto de que Quien se vaya a entrevistar Una artista Le haga pregunta La de controversia Pero que también Le haga la pregunta Para que los talentos Que te ven Y las fanaticadas Que te siguen A ti Puedan ver Cómo hay que Hay que trabajar Para tener éxito Eso es lo que te estoy diciendo Si pero yo lo que creo Es también Con la primera pregunta Que yo te hice De que opina No el alfa Sino el que está Detrás del alfa Emanuel Si Que opina Emanuel Porque te pregunto Porque muchas veces Le llamamos a los chamaquitos Los chamaquitos Tienen que entender Que esto es una película Una película Que si tú trabajas Por dinero Que si tú trabajas Para ser feliz Que si tú trabajas Porque es lo que Tú quieres hacer Pero muchas veces Los chamacos Ven todo el tiempo Las prendas Los carros Y nunca se le pregunta Al artista Ok Fuera de lo que es El artistaje Realmente está bien Que un chamaquito Crezca con esto O un chamaquito Crezca Que luche por lo suyo Y luego Esté pendiente De las cadenas Me la hiciste En una mejor versión La pregunta El alfa Mucha controversia Mucho progreso Mucho fanfarroneo Pero detrás del alfa Hay un tipo Que es disciplinado No anda Cometiendo errores No anda dándose Jumo Ofendiendo gente Y haciendo cosas mal hechas Para el otro día Salir a pedir perdón El alfa Es un personaje Pero ahora En punto que nos sentamos En la mesa del negocio Yo no me río Ni hago ningún tipo de chiste Tú me conoces Yo soy chitosísimo Pero cuando estamos en serio Yo no me río Es que es reto ¿Por qué usted dice esto? ¿Por qué usted cometió eso? No, porque No, no, no ¿Por qué? Las cosas son así Yo te dije que era así Así, así, así Detrás del alfa Está esa persona O sea Existe la película Pero tú no puedes vivir Todo el tiempo montado en la película Tienes que apiarte De la película Para decir Ok, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál paso damos? Esos son los artistas Que llegan lejos Hoy en día Tú no necesitas pegar un tema Número uno Y este mundial Si tú sabes Cómo dar los pasos Y cómo mantener el nombre Que tú has hecho Hoy día Eso es más que suficiente O sea O sea Que está bien Está cabrón La película Esto Lo otro Pero tú tienes que apiarte Y decir Hay que analizar Ok, hay que pensar Cuáles son los siguientes pasos Que hay que hacer Para que tú perdures Yo no vivo todo el tiempo Se lo digo a los fanáticos Yo no vivo todo el tiempo Que lo que es Que lo que es Que va a la vuelta Que esto Que lo otro No Yo tengo ese personaje Pero llega un momento En el que yo lo apego Y voy serio Porque a tu trabajo Si tú no le das carácter Y no le das una personalidad Pues no va a perdurar Por eso que hay muchos que llegan Se quedan en el personaje Y se van Una de las cosas Que siempre me doy cuenta Es que República Dominicana Los artistas de República Dominicana Viven mucho de los conflictos De las tiraeras De las guerras Ahora mismo Mientras estamos hablando Aquí hay una guerra Sonando en las redes sociales De Santiago Matías Y toda la cosa Esto es para cerrar ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu respuesta En cuanto a eso? Realmente Es en otra cultura Realmente A nosotros nos gusta La controversia No te puedo mentir Pero a mí me gusta Que De vez en cuando Cuando nos piemos De la controversia Y hagamos trabajo Es bueno Que 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 ayude a nuestro género Tomarse el riesgo De decir Voy a invertir 50, 100 mil dólares Y voy a hacer ese concierto Arriesgarte tú Porque Nadie va a venir A ayudarte O a dártelo Ahora Cuando tú lo coronas Que ya lo vas a hacer Por segunda vez Aparece todo el mundo En República Dominicana Yo fui a hacer Palacio de los Deportes 10 mil personas Y nadie me dio la mano Yo tuve que hacerlo yo De mi bolsillo Con mi equipo de trabajo Hoy en día Voy a hacer uno De 60 mil Y tengo a todo el mundo Ahí Porque ya yo le demostré De que yo puedo Es mi humilde consejo Bien Está chévere La controversia La tiradera Pero también Hay que ponerle disciplina En el trabajo Y crearle estrategia Ahí es que yo soy duro Yo soy un estrategia Un marketing Y lo que hay es bobo Que nos acaba de llamar Sayonel Vamos a correr para la tarima Un abrazo 18 de diciembre Aquí Coliseo Puerto Rico El Alfa El jefe De RD Papá Esa es la que hay Bobo Sí Molu El alfa El alfa El alfa Gracias por ver el video.